La Secretaría de Seguridad Pública La Juraduría General de Justicia Capitalina reveló que posee solamente cinco vehículos que son utilizados para el resguardo del titular de la dependencia. El Sol de México pudo conocer, a través de una solicitud de acceso a la información, que las cinco unidades fueron compradas a cuatro proveedores distintos en julio y diciembre de 2014, en noviembre de 2017 y en julio y diciembre de este año, con un costo global de 5.335.876,58 pesos. No obstante la información presenta inconsistencias. Y es que la primera compra fue a casa automotriz el 30 de octubre de 2014. Se trató de una camioneta Dodge Durango, modelo 2014, con valor de 637.746,8 pesos. Sin embargo, en la factura de pago, de la que este diario posee copia, se indica que como parte del contrato PGJDF-093-2014, se compraron, dos camionetas tipo SUV, por 1.528.880 pesos. El 30 de diciembre del mismo año se adquirió una flota de autopatrullas con la empresa Automundo de conformidad con el contrato PGJDF-154 sobre 2014. En el marco de ese convenio se compró una unidad Dodge Charier, año 2014, a un costo de 538.796,80 pesos. Este contrato fue motivo de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que en la Auditoría 14A 090-0002-0933, jefe-1046 menciona, en la inspección física de los activos adquiridos por la PGJDF, no se evidenció la existencia de un vehículo número de serie JE3AU26UXF-005488 por un importe de 353,8 miles de pesos. En su lugar la dependencia presentó un vehículo con número de serie JE3AU26UXF-004488. El 14 de noviembre de 2017, según la lista entregada por la Procuraduría, se compró a Protecto Glass una camioneta blindada Chevrolet Suburban, modelo 2017, por un monto de 2.871.000 pesos. Fue en septiembre de ese año que la oficial mayor de la PGJ, María de Los Ángeles Ocampo, en representación del maestro Edmundo Garrido Osorio, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, solicitó a la subdirectora fiduciaria de Bansefi hacer el pago por 2.871.000 pesos a Protecto Glass para la compra de la camioneta blindada de último modelo. Las compras más recientes de autos para escolta del titular de la Procuraduría Capitalina se dieron en julio y diciembre de este año. La primera fue de un auto Ford Polis, año 2018, con un valor de 654.999,99 pesos y la segunda de un Ford Fusion C, con valor de 633.332,99 pesos. El proveedor en ambos casos fue M.Y.L.S.A.S.A. de C.V. Apego a lineamientos cuestionadas sobre los puestos de escolta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, refirió que, hay unos lineamientos que se emitieron cuando estaba Alejandro Encinas, como mandatario capitalino, para los escoltas y vamos a seguir con esos lineamientos. Lo que establecen, esos lineamientos, es un número de escoltas específico para quien dejó la Procuraduría de Justicia, la ESSP, hasta nivel subsecretario y jefatura de gobierno, comentó luego de que encabezó la firma de un convenio para la política ambiental del suelo de conservación en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Gracias por ver el video.